Gracias, buenas tardes, fueron tres meses de trabajo de la policía antinarcótico con el apoyo de las autoridades para que hoy se certificaran 5 mil estudiantes, más de 1.700 padres de familia y 170 docentes que tienen el compromiso de que esta ciudad estudiantil viva y disfrute de un ambiente sin drogas y sin maltrato. No es una tarea fácil y no tiene que ser durante esos tres meses, es una tarea constante, constante y multiplicadora y que se tiene que desarrollar de forma inmediata, inmediata por parte de nosotros como Estado y especialmente de los padres y docentes que están alrededor de esos jóvenes y esos niños acá en la ciudad de Pamplona. El compromiso de estos jóvenes y personas adultas es evitar que la juventud pamplonesa esté cerca del consumo de sustancias psicoactivas. Tienen que ser multiplicadores, vamos a estar atentos de que eso siga, de que obviamente la alcaldía, las entidades públicas y privadas sigan ese proceso que empezamos la Policía Nacional y que podamos culminarlo, no en el tiempo, sino en la perdurabilidad para todos los niños, niñas y jóvenes y adolescentes de esta región. Este proceso ya ha cumplido su etapa en el municipio de Pamplona. La Policía Antinarcóticos ahora va a replicar este mismo ejercicio en la provincia de Ocaña y en el municipio de Tibú. En la información que les compartimos por ahora, continúen con más información en estudio.